Buenos días a todos. Quiero dar los buenos días a las autoridades que nos están acompañando el día de hoy, a nuestros distinguidos panelistas y empresarios que participan de este ciclo de webinars. Damos inicio a este ciclo de webinar organizado por la Presidencia ProTémpore a cargo de la República del Perú, juntamente con el Comité Andino de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Camipime y la Secretaría General de la Comunidad Andina. Vamos a comenzar este webinar con las palabras de inauguración a cargo del licenciado Alfonso Asinelli Obando, Director General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización del Ministerio de la Producción. Director, adelante por favor. Gracias a este webinar sobre el comercio electrónico y el comercio electrónico. Quiero agradecer a los representantes de los países miembros de la CAM, las presentes y especialmente a los emprendedores reunidos aquí esta mañana. En particular, quiero reconocer el papel fundamental de las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico de nuestros países. El espíritu emprendedor y su capacidad de reinventarse son los verdaderos protagonistas de la economía de la región andina, contribuyendo al crecimiento y la generación de empleo en nuestras comunidades. Es por esto que este webinar se diseñó específicamente para brindarles las herramientas necesarias para aprovechar al máximo las oportunidades del comercio electrónico y la digitalización en sus negocios. Estamos convencidos que el comercio electrónico no solo puede ayudar a las MIPIMES a expandirse a nuevos mercados y aumentar sus ventas, sino que también puede mejorar su eficiencia y competitividad en el mercado. En un mundo cada vez más conectado y tecnológico, el comercio electrónico se ha convertido en un motor clave para el desarrollo económico y empresarial de nuestros países. No solo es una herramienta para llegar a nuevos mercados y aumentar las ventas, sino también una forma de generar empleo, mejorar la gestión empresarial y contribuir al desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Este webinar nos brinda una oportunidad única para aprender de expertos en el campo del comercio electrónico, compartir experiencias y conectarnos con otros líderes empresariales en la región andina. Estoy seguro de que juntos podremos crear soluciones innovadoras y sostenibles para el desarrollo del comercio electrónico en nuestra región. En resumen, este evento es una muestra del compromiso de la CAN con el desarrollo sostenible y equilibrado de la región. Estoy seguro de que juntos podremos avanzar en la promoción del comercio electrónico en la comunidad andina. Damos por inaugurado el evento, deseándoles que les sea exitoso y productivo. Muchas gracias. Muchas gracias, director. En ese sentido, ya iniciamos este primer webinar denominado Digitalización de las MIPIMES, la importancia del comercio electrónico en la comunidad andina como nuevo motor del desarrollo. Ahora voy a ceder la palabra a nuestro primer panelista, el doctor Nado Muller, el exjefe de la Unidad de Comercio Sostenible de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Sus principales temas de investigación y asistencia técnica en la actualidad son cadenas globales de valor en general y en servicios globales en particular. El e-commerce transfronterizo y el comercio es susceptible con un enfoque de internacionalización de MIPIMES, brecha de género y el cambio climático. Anteriormente desempeñó funciones en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y el Centro de Estudios Prospectivos e Información Internacional, CEPI. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Jörgen Winkeng, de Países Bajos. Doctor Mulder, bienvenido, muy agradecido por su participación y las cámaras son todos hoy. Muchas gracias. Saludo a la presidencia pro-tempore de la comunidad andina, al señor Alfonso Accinelli y también los demás autoridades de la comunidad andina y sus países miembros. Quería agradecer la invitación a mi persona, la CEPAL, y en los próximos diez minutos quisiera básicamente hablar de dos temas. Primero, un poco sobre la dinámica del comercio electrónico en la comunidad andina y en la segunda parte mencionar algo de las herramientas que están a disposición de las pequeñas y medianas empresas para ser exitosos en el comercio electrónico con un énfasis en el comercio electrónico transfronterizo. Y en esta parte quisiera enfatizar la importancia que el éxito en el e-commerce de manera general y en el transfronterizo en particular tiene que ver mucho con un proceso de transformación digital de la empresa para ser exitoso en este negocio. Primero, hablando de la dinámica del comercio electrónico en la comunidad andina y aquí quisiera hacer una pequeña publicidad de una herramienta que lanzamos en diciembre pasado que se llama ELAC Marketplace Explorer que es una herramienta gratis que está el código QR en la pantalla y ahí ustedes pueden obtener información con respecto al tráfico de las visitas y también a las características de casi tres mil marketplaces en los 33 países de América Latina y el Caribe. Entonces contiene información muy detallada, datos diarias, mensuales, trimestrales y anuales entre 2019 y finales de 2022 con respecto a la dinámica de los marketplaces en esos países. Y justamente de esta herramienta sacamos, voy a presentar algunos datos para la comunidad andina y mencionar primero que hay una gran correlación entre el volumen de visitas y las ventas y las ventas de los marketplaces. Aquí en este gráfico ustedes pueden ver el ejemplo de mercado libre donde en la línea punteada roja está la dinámica de las ventas en 2019 hasta 2022 primer trimestre y por otro lado el número de usuarios que es un proxy también de los de las visitas que tiene mercado libre. Y ahí como pueden ver hay una alta correlación entre la dinámica de la dinámica de las ventas y también la dinámica de las ventas. Y yendo al caso de la comunidad andina, lo que pueden ver por el lado izquierdo es un índice con 2020 igual a 100 y como pueden ver en el periodo de la pandemia y sobre todo al principio de la pandemia hay un gran salto en el volumen de las visitas a los principales marketplaces de los países de la comunidad andina que está justamente en la línea de azul profundo. Y este mismo gráfico también tenemos puesto la dinámica de las visitas a los marketplaces en los países de Mercosur y también la alianza del Pacífico. Y lo que vemos es un comportamiento muy similar entre la comunidad andina la alianza del Pacífico y Mercosur con respecto a este gran salto de las visitas y después un nuevo justamente un constante que el tráfico ya no aumenta tanto más después de la en el periodo de la pandemia y la pospandemia más bien ha bajado un poquito pero lo que vemos es un gran dinamismo de los marketplaces en esos países. Y cuando vamos a la dinámica de los marketplaces al interior de la comunidad andina vemos una diferenciación, una cierta heterogeneidad donde por un lado Colombia y Perú marcan un aumento muy significado durante la pandemia mientras en el caso de Bolivia y también el caso de Ecuador más bien una cierta bajada en la actividad de los marketplaces en esos países. Y eso yo creo que tiene que ver mucho con el nivel de preparación de los países donde justamente el ecosistema para el comercio electrónico en Colombia y Perú estaba un poquito mejor preparado en relación a Ecuador y Bolivia y eso sobre todo Colombia y Perú han logrado aprovechar más la pandemia para dar un salto. Eso significa que obviamente ha sido positivo la pandemia y a pesar del pequeño bajón en el caso de Bolivia y Ecuador seguramente esos países también tienen un gran potencial para que el comercio electrónico sea realmente un actor un contribuyente a la economía muy importante en los próximos años y en la medida que se implementan los buenos programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y también soluciones como de logística y de pagos que van de la mano con el e-commerce pueden haber un gran éxito así en el futuro. Y yendo justamente al siguiente tópico que es justamente herramientas para pequeñas y medianas empresas quisiera primero resaltar la diferencia entre lo que es digitalización y transformación digital. En la medida que una pequeña y mediana empresa comienza a vender online, entonces en marketplaces o creando su propia página internet requiere un que su todos sus procesos de la empresa se digitaliza, pero no no solamente que se digitaliza, sino más bien que se transforma digitalmente. Entonces es una otra organización de la empresa y hay justamente en esas ambas columnas se muestran por un lado lo que es la digitalización de ciertos aspectos de la empresa y por un lado y por otro lado un proceso realmente más completo, más integral que llamamos transformación digital. Y eso es algo muy importante que es un proceso continuo que puede comenzar por digitalizando, por ejemplo, el CRM en la relación con los clientes, pero no puede quedarse solamente ahí, sino que también hay que también por ejemplo automatizar y digitalizar el tema del inventario, hay que ver el tema de las ventas también, que en la medida que justamente uno puede conectarse con operadores logísticas, eso todo son aspectos claves y se requiere justamente que todos esos procesos en la empresa se transformen, porque si no es el caso, si se digitaliza únicamente un proceso y el resto queda más bien organizado de forma manual, muchas veces las empresas no logran ser exitosas. Y justamente hoy en día los marketplaces que existen en mercado libre y a nivel nacional y también varios otros marketplaces a nivel, el interior de los países y también a nivel internacional como Amazon, como AliExpress, ofrecen muchas de las soluciones de pagos, de logística, que permiten justamente a una pequeña y mediana empresa ser exitosa en el comercio electrónico sin que tenga mucha experiencia en la materia. Y quisiera enfatizar justamente este proceso de la transformación digital, donde uno va adquiriendo lo que se llama madurez digital desde justamente de adoptar un proceso digital al inicio y después ir a un proceso de adopción, después de llegando a una expansión y una diferenciación en el ámbito digital. Y todo este proceso de adquiriendo una madurez digital está íntimamente relacionado con un mayor éxito en la internacionalización de la empresa, de la exportación de la empresa y sobre todo en marketplaces internacionales, lo que llamamos justamente el e-commerce. Entonces, aquí el sentido de este gráfico es transmitir el mensaje que la internacionalización en los marketplaces internacionales está muy vinculado con adquiriendo madurez digital y eso justamente las autoridades de los distintos países ofrecen distintos programas de apoyo y tengo entendido que incluso la comunidad andina y sobre todo con la presidencia pro-templo de Perú tienen mucha experiencia en la materia y pueden justamente brindar los apoyos necesarios a ustedes empresarios para ser exitosos en el comercio electrónico, no solamente en su país, sino a nivel internacional. Y justamente para terminar, hablando de herramientas, aquí ustedes ven en esta lámita justamente la cadena operativa como el supply chain, la cadena de suministro de una operación e-commerce donde uno está posicionado en un canal de venta. Después justamente uno hace el acceso a la difusión a los productos y su oficio que uno ofrece como empresa, después hay un orden de compra asociado a la venta de su producto, después hay un pago que se realiza y una vez hecho el pago se empieza una logística y al final una vez que el cliente haya recibido el producto hay un proceso de post-venta de resolver cualquier duda que pueda existir y también muy importante en el comercio electrónico que haya un sistema de logística inversa cuando un producto no está de plena satisfacción del cliente que pueda justamente devolver este producto hacia la empresa y recibir su pago de vuelta. Y cada una de esas seis etapas que están aquí en la pantalla tiene asociado un conjunto de herramientas que con respecto al canal de venta, acceso a difusión, las compras, pagos, logística y también post-venta y muchas de esas herramientas son de un costo muy bajo o incluso gratis y muchas veces ofrecido por plataformas como Mercado Libre, como Amazon, AliExpress y también plataformas locales, nacionales. Hoy en día también las transaccionales ofrecen estos servicios. Entonces, incluso varias de las plataformas ofrecen también capacitaciones para usar estas herramientas para que las pequeñas y medianas empresas lo puedan utilizar. Entonces, con eso quisiera cerrar este breve presentación y les deseo mucho éxito a su actividad y quisiera solamente mencionar que la CEPAL organiza distintos cursos que ayudan a los operadores de los programas para justamente apoyar a las pequeñas y medianas empresas para ser exitosos en el comercio electrónico. Entonces, con eso termina mi presentación y nuevamente doy las gracias y mucho éxito en todos los webinarios que van a organizar la comunidad andina al servicio de las pequeñas y medianas empresas en el e-commerce. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Müller, por estas palabras y esta charla que nos ha dirigido sobre el tema de la digitalización y el comercio electrónico como herramientas para las pymes. Continuando con este webinar, vamos a continuar con el ingeniero Luis Enrique Moreno Mandarachi. Él es ingeniero empresarial y de sistemas de la Universidad de San Ignacio de Loyola con más de cinco años de experiencia laboral, tanto en empresa privada como pública. Planificando y desarrollando proyectos de comercio electrónico, gestionando actividades con enfoque en el desarrollo estratégico de la adopción del comercio electrónico de empresas de distintos sectores y tamaños. Actualmente se desempeña como especialista de comercio electrónico de la Dirección de Digitalización y Formalización de la Dirección General de Innovación y Tecnología, Digitalización y Información del Ministerio de Producción. Ingeniero Moreno, adelante por favor. Ahí tienen toda la batalla. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradezco a las autoridades presentes. Agradezco a la organización de la comunidad andina por habernos hecho esta importante invitación y a toda la organización de este importante webinar que sin duda va a tener mucha información relevante para todas las micro, pequeñas y medianas empresas que forman parte de la comunidad andina. En este webinar se me ha dado el encargo de poder compartirles un poco las tecnologías digitales correspondientes que están dentro del entorno del comercio electrónico y que bueno, vamos a poder abordarlas en este pequeño espacio y poderles comentar un poco sobre qué hemos estado haciendo desde el Ministerio de la Producción con respecto a la digitalización de las empresas. ¿Me confirman por favor si se puede ver las presentaciones? Sí, ingeniero, está bien. Ok. Bueno, tengo encargado poder hablar un poco sobre las tecnologías digitales y agradezco al doctor Muller por haber dado el precedente sobre la data importante que existe de crecimiento sobre el comercio electrónico especialmente hablando sobre tecnologías como los Marketplace y las tecnologías como Marketplace son tecnologías que nos van a permitir a nosotros operar bajo un modelo de negocio muy importante del comercio electrónico y también muy importante poder abordarlo en los países bueno, en los países que forman, en las MIPES y en las MIPIMES que forman parte de la CAM que es este modelo de negocio del comercio electrónico transfronterizo o también llamado e-commerce cross-border el e-commerce cross-border o el comercio electrónico transfronterizo se apalanca a través de las tecnologías digitales como los Marketplace para poder ser operado básicamente el e-commerce transfronterizo o el e-commerce cross-border consiste en la venta de servicios y productos a través de internet entre consumidores ubicados en diferentes países entonces, este e-commerce cross-border nos va a permitir a nosotros dueños de negocios y emprendimientos locales poder expandirnos y no solo estar a la par con negocios locales sino también poder estar presentes en otras economías en otros países con un panorama mucho más amplio de clientes esto va a permitir, gracias al acceso a la tecnología una economía global y de colaboración que es lo que busca la comunidad andina es por eso que nos apalancamos y podemos conocer un poco más sobre los Marketplace como tecnología digital es importante entender que el comercio electrónico a través de la tecnología ha hecho que la competencia en los mercados sea mucho más amplio y pasamos desde el comercio tradicional es decir, la forma natural de vender de muchos millones de años que hemos venido evolucionando en el comercio electrónico hace poco, 50 años que ha evolucionado y que ha podido adaptarse a esta nueva forma de vender a través de internet los negocios hoy en día están compitiendo en un terreno mucho más agresivo y mucho más evidentemente mucho más globalizado gracias al uso de la tecnología es por eso que los emprendedores y las MIPIMES tienen que poder conocer todas estas herramientas digitales para poder ser mucho más competitivas estamos hablando de que no solo los negocios locales están compitiendo con las empresas que están dentro de su región o dentro de su país sino que están compitiendo incluso con nuevas aperturas de empresas tecnológicas mucho más grandes con mucha más tecnología sin embargo, esto no tendría que ser ningún impedimento para que una micro y pequeña empresa pueda ser muy competitiva pues estas micro y pequeñas empresas pueden acceder a estas tecnologías gracias a las oportunidades que existen como estos espacios de webinars y tecnologías que van promoviéndose a través de los distintos países miembros de la comunidad andina habiendo dicho esto quiero un poco reflejar con ustedes la importancia de poder hacer comercio electrónico transfronterizo y básicamente así como existe en el comercio tradicional la exportación y existen distintos retos para poder llegar a la exportación también existe en el mundo digital y en el comercio digital el comercio electrónico transfronterizo que es básicamente esta exportación de servicios y productos a través de los medios digitales que van a permitir a todos los negocios acceder a un mercado global como bien nos mencionó el doctor Muller teníamos un amplio mercado y un amplio potencial de crecimiento en el cual si nosotros vemos que vemos como una analogía que el mercado local al cual les estamos atendiendo sea la región sea la ciudad sea el barrio yendo a un a un detalle mucho más específico donde estemos atendiendo a la comunidad que estemos atendiendo puede ser mucho más ampliable se puede ampliar mucho más accediendo a nuevos mercados gracias a que al comercio electrónico transfronterizo y al cross border apalancado en las nuevas tecnologías que pueden ser los marketplaces estamos hablando que para el 2021 había existen 100.8 millones de compradores digitales en Bolivia 32.7 millones de compradores digitales en Colombia en Ecuador 3.8 millones de compradores digitales y en Perú 9.9 millones de compradores digitales esto apalancado gracias a un estudio de Overwhite realizado por HotSuites y bueno esto nos significa que en total estamos hablando de que si nosotros como negocios ampliamos nuestro panorama de clientes y oportunidades estaríamos ampliando hacia un panorama de clientes potenciales de más de 50 millones sin embargo a pesar de esta este nuevo panorama de posibles clientes potenciales tenemos que considerar que el mercado global sigue siendo mucho más grande estamos hablando de que solo en Estados Unidos hay más de 230 millones de compradores estamos hablando de que supera por bastante por una brecha muy grande los millones de compradores que pueden acceder a este nuevo mercado global entonces si es importante que las economías y los países que forman parte del miembro de la CAM y tanto los negocios comiencen a ver el mercado el mercado transfronterizo como una oportunidad de negocio para que puedan ampliar su mercado potencial yendo a la analogía más clara que podemos traducir esto es que como nosotros como o emprendedores como negocios locales podemos estar vendiendo prácticamente una pecera con un número limitado de peces en los cuales nosotros podríamos estar pues cazando sin embargo si nosotros ampliamos este mar o ampliamos este panorama de clientes y nos vamos hacia un mar donde podemos encontrar mucha más cantidad de peces pues ese sería el comercio electrónico transfronterizo una excelente oportunidad para todas las micro y pequeñas empresas de poder hacer negocios a gran escala y ahora esto simplemente sería oportunidades para las grandes empresas no sin duda existen muchas soluciones en el mercado y también importantes desafíos en los cuales las micro y pequeñas empresas deberían ir abordando para poder atender y sumarse a estas nuevas tecnologías primero las empresas que quieran hacer comercio electrónico transfronterizo deberían evaluar las regulaciones de entrada existen regulaciones de entrada sobre todo en productos como medicamentos productos que tengan que ver para la salud cosméticos etcétera existen bastantes regulaciones que se tendrían que ir observando y evaluando al momento de poder pensar en abrir nuestro mercado eso también es trabajo de los países miembros de la CAM de poder ir estandarizando y de poder ir viendo oportunidades de trabajo conjunto y es por eso es que generamos estos espacios como estos webinars donde distintos expertos nos hablan sobre comercio electrónico y podemos ir evaluando y evidenciando los distintos desafíos que podemos ir abordando de manera conjunta luego está el packing adaptado esto se refiere básicamente a cómo ustedes van a poder presentar su producto hacia los clientes y a las nuevas culturas que están abordando si bien es cierto las culturas en los países miembros de la CAM pueden ser muy similares la forma en cómo ha evolucionado el mercado local en cada uno de estos tendría que ser evaluado por cada una de las micro pequeñas empresas para eso se recomienda que se puedan ofrecer con proveedores logísticos y proveedores que se encarguen de este proceso de la cadena de valor de comercio electrónico para que les puedan ayudar en ese proceso de adopción del nuevo packing que va a tener su negocio su producto servicio bueno su producto dentro de este nuevo mercado que ustedes esperarían ampliarse gracias al comercio electrónico transfronterizo luego está la adopción de cadena de suministros pues van a tener que evaluar todos los procesos que tiene que ver la cadena de suministros del comercio electrónico de manera local hoy en día gracias a las tecnologías y a estos avances en la gran mayoría de países o en los cuatro países que forman parte del miembro de la CAM existen proveedores que van a poder ayudarlos de manera específica y incluso que tienen soluciones que vamos a que tienen soluciones adaptadas para las micro y pequeñas empresas que vamos a poder verlo en el siguiente slide y evidentemente un plan comercial porque los los hábitos de consumos en cada uno de los países son distintos entonces debemos evaluar el plan comercial y el plan estratégico en el cual nosotros vamos a poder abordar las operaciones de nuestro negocio en estos nuevos mercados esos son los grandes desafíos o los cuatro grandes desafíos que una micro y pequeña empresa debería ir abordando si es que desean hacer comercio electrónico transfronterizo que tan grande es el tamaño de la oportunidad acá podemos ver como el comercio electrónico transfronterizo especialmente en latinoamérica y en los países miembros en la CAM representa un mayor porcentaje de participación en el comercio electrónico en general el comercio electrónico transfronterizo representa el 37% en latinoamérica de 140 billones de dólares que se vende dentro de latinoamérica entonces es uno de los porcentajes de representación más altos como pueden ver solo en estados bueno en norteamérica representa el comercio electrónico transfronterizo el 19% sin embargo en latinoamérica es el 37% entonces existe una tendencia de crecimiento mucho mayor que va a ir proyectándose hacia el 2025 y esto existe esto refleja una excelente oportunidad para todas las empresas que quieran hacer comercio electrónico transfronterizo y otro de los proveedores que son ya marketplace y que ustedes podrían ir un poco abordando y adaptando como soluciones para poder hacer este tipo de comercio electrónico que es el comercio electrónico transfronterizo es mercado libre pues ellos tienen soluciones no solo de plataformas digitales sino también tienen soluciones logísticas y soluciones de pago otra vez las plataformas son tienda mía pues permite conectar no solo la oferta sino también la demanda de los países miembros de la CAM e incluso también de empresas grandes transnacionales que son como Amazon eBay que están presentes en muchos países a nivel mundial y tienda mía pues es una gran solución si es que quieren comenzar a trabajar el comercio electrónico transfronterizo al igual que el mercado libre bueno habiendo recorrido esta sencilla pero importante información sobre las nuevas tecnologías como les menciono que es el marketplace y el comercio electrónico transfronterizo espero haber dejado esa pequeña semilla para que puedan abordar más a detalle en los distintos programas que vamos a ir abordando en el transcurso del plan de trabajo de la CAM y vamos a poder ir pues especificando y puedan ustedes tener un mayor una mayor amplitud de mercado en los cuales pueden operar sus negocios a través del comercio electrónico transfronterizo muchas gracias muchas gracias ingeniero ahora vamos a continuar con este webinar y nuestro tercer panelista es el doctor Diego Caicedo Pinar Gorte es licenciado en comercio internacional e integración de la Universidad Tecnológica Equinoxial cuenta con una maestría en políticas públicas de la Universidad de Desarrollo de Chile con más de 15 años de experiencia ha desarrollado su carrera profesional en distintos ámbitos de la administración privada y pública del Ecuador principalmente en temas vinculados al comercio internacional y las inversiones fue ministro fue viceministro de comercio exterior del Ministerio de Producción Comercio Exterior e Inversiones y Pesca del Ecuador doctor Caicedo bienvenido adelante muy buenos días con todos muchísimas gracias por esta oportunidad a las autoridades del CAMIPIME un saludo a todos los opositores nano en especial con quien hemos compartido algunas sesiones de trabajo y de webinars en diferentes ocasiones y bueno nuevamente una oportunidad para un poco contar desde la perspectiva de la comunidad andina todo el trabajo que venimos haciendo en materia de transformación digital y un poco comentarles los proyectos que están en marcha a modo de resumen y que conozcan toda la gestión que venimos impulsando en la región andina puedo compartir una pequeña presentación una corta presentación donde explicaremos de alguna manera estos esfuerzos que venimos impulsando permiten un segundo ya creo que ya se ve en pantalla entonces con eso decirles algunas de las acciones que venimos desarrollando en favor de las MIPIMES hay que recordar que las MIPIMES representan el 90% del tejido empresarial en la región andina y generan el 60% del empleo entonces estamos hablando de un segmento muy amplio en términos de empresarial pero también de generación de empleo entonces tal vez algunos antecedentes más bien enfocados a lo que se está haciendo a nivel del multilateralismo integración de la economía digital y aquí creo que es importante distinguir dos cosas una como nosotros valorábamos en un inicio el comercio internacional a partir de los flujos de intercambio exportaciones importaciones registros volúmenes valor pero ahora en esta economía digital el comercio de bienes y servicios también está relacionado a ese flujo de datos transfronterizos un tipo de flujo economía distinto compuesto por el negocio del comercio electrónico e infraestructura y caracterizado principalmente por el conocimiento la digitalización la interoperabilidad innovación entre otros aquí creo que es importante también destacar que dado este marco y este rápido crecimiento de este segmento los países y los gobiernos también han visto como piedra angular impulsar mecanismos regulatorios y aquí estamos hablando no solamente la protección de datos sino también la ciberseguridad la localidad la fiscalidad etcétera y también sin dejar de lado los temas que tienen que ver con la brecha digital aquí lo importante es destacar los esfuerzos que hace la región para impulsar la infraestructura y conectividad el almacenamiento y procesamiento y el uso de datos creo que eso también es importante destacarlo en el cuadro ustedes pueden ver en el crecimiento que ha habido de la banda ancha en los últimos 20 años esas flechas de conexión entre las regiones en el 2004 eran muy muy reducidas y si vemos lo que ha crecido en el 2024 bueno la expansión es bastante importante sobre eso a nivel multilateral ya hay un trabajo que impulsa la organización mundial de comercio como una iniciativa conjunta con más de 87 países que buscan negociar aspectos relacionados al comercio electrónico que giran principalmente en aspectos relacionados al impulso y la apertura del comercio digital la confianza cuestiones transversales las telecomunicaciones y sobre todo el acceso al mercado como ustedes vieron en las presentaciones anteriores ha tenido un crecimiento importante importante y sobre todo impulsado mucho desde la región en latinoamérica también creemos que es importante hablar de cómo estamos enfocando la integración y la economía digital desde varios enfoques aquí creo que es importante destacar el enfoque regional como un mecanismo para impulsar los mecanismos colaborativos entre nuestros países ustedes pueden ver que a nivel de la región en la gráfica se puede determinar el crecimiento de la banda ancha en ciertos países todavía América Latina tiene un rezago en términos de ese nivel de suscriptores a la banda ancha pero justamente los esfuerzos están enfocados a impulsar esas iniciativas y en el caso específico de la comunidad andina los países miembros han trabajado en el impulso de manera integral y holística habría que decirlo en una agenda digital que impulsa los esfuerzos para lograr esa mayor conectividad e integrarnos a esta economía digital en ese en ese contexto si es importante destacar algunos proyectos que se vienen impulsando a nivel de la región andina y aquí creo que destacaré uno que venimos trabajando conjuntamente con la CAF el Banco de Desarrollo América Latina donde el proyecto se enfoca en buscar la interoperabilidad comunitaria andina proyecto denominado Intercom y que básicamente busca el intercambio de información de los documentos de comercio exterior que se utilizan normalmente en operaciones de comercio y que al momento normal muchos de ellos se utilizan de forma física entonces estamos hablando casi de alrededor de 4 millones de documentos que circulan al año aquí estamos comentando por ejemplo los certificados de origen la declaración de tránsito aduanero el documento único aduanero la declaración andina de valor certificado fitosanitario los certificados dos sanitarios y la notificación sanitaria obligatoria es decir estamos tratando de englobar todos aquellos documentos que se utilizan en las operaciones de comercio exterior y que sirven de acompañamiento para los operadores comerciales esta medida que busca la digitalización no solamente está orientada a facilitar las operaciones de comercio exterior sino también a generar oportunidades para las MIPIMES reduciendo costos y mejorando su competitividad entonces este proyecto se tiene pensado que culmine a mediados del año 2024 hemos avanzado ya en gran parte en la armonización de cada uno de los campos que incluyen estos documentos y se esperaría que su implementación ocurra rápidamente también y de manera digamos a modo de paraguas de todas estas iniciativas el abril de 2022 se aprobó la agenda digital andina que busca impulsar la transformación digital y fortalecer los mecanismos de integración e intercambio de experiencias entre los países de la CAN aquí importante destacar que se busca propiciar una estrategia subregional para alcanzar la transformación digital mejorar la conectividad la innovación fortalecer la gobernanza a favor de una sociedad digital pero además esto incurre en un trabajo conjunto entre los países mismos para armonización normativa que permita el desarrollo de una infraestructura de la innovación y la creación de un mercado digital más integrado la agenda digital tiene cinco pilares que creo que cubren casi todos los aspectos de las preocupaciones o los desafíos que tiene la región en este tema y que de alguna manera tendrán velocidades distintas en términos de su implementación pero básicamente para destacar aquí estamos hablando del gobierno digital donde buscamos impulsar la digitalización y automatización de trámites a través de estándares abiertos para la provisión de servicios gubernamentales la infraestructura y conectividad que básicamente lo que busca es determinar lineamientos de banda ancha desarrollo de esa infraestructura e incrementar la conectividad sobre todo en zonas que este momento no tienen conexión el talento digital que es un aspecto clave para mejorar todo la capacidad del recurso humano que utiliza las herramientas digitales aquí estamos pensando que debe haber un trabajo muy fuerte a través de la promoción de universidades instituciones de formación superior para lograr ese talento digital la economía digital y aquí tal vez es uno de los aspectos que topa de frente a las MIPIMES y aquí lo que se busca es la transformación digital sectoral adopción de tecnologías 4.0 en el segmento de pequeñas y medianas empresas lineamientos para el desarrollo de mercado digital regional y uso de canales digitales para las empresas que desde nuestra perspectiva son aspectos claves para lograr ese escalamiento de las MIPIMES en la región y a nivel global y además un quinto pilar donde están las nuevas tecnologías para el desarrollo sostenible aquí no podemos pensar que puede haber un desarrollo digital sin pensar en el desarrollo sostenible impulsando proyectos regionales de inteligencia artificial blockchain internet de las cosas y ciencia de datos básicamente buscamos de orientar de manera estratégica estos retos que tienen los países andinos y alcanzar una transformación digital mejorando su conectividad innovación y fortaleciendo la gobernanza en favor de una sociedad digital tal vez para destacar uno de esos dos pilares el de economía digital y el de nuevas tecnologías para el desarrollo sostenible son aspectos claves que buscan la transformación de este segmento con lineamientos específicos para este grupo de empresas y también el impulso como decía ya de proyectos de carácter regional que puedan de alguna manera servir de impulso a todo este segmento empresarial que les había comentado también creo que es importante destacar otros proyectos que se están impulsando de la mano con los temas digitales y aquí también les puedo comentar el proyecto que tenemos del mecanismo de inteligencia artificial a través a través del sistema del proyecto CRIF-CAN que busca una herramienta de alertas tempranas para todo lo que es el segmento agrícola que también como ustedes conocen tiene un componente importante agroindustrial en nuestras industrias y que de alguna manera también requiere un apoyo específico a ese segmento tan importante sobre todo en la generación de exportaciones entonces si ustedes pueden ver estamos trabajando de manera global no solamente en segmentos específicos de la micro pequeña y mediana industria sino también en el sector de la agroindustria donde hay proyectos específicos tanto la agenda digital como los proyectos relacionados al intercom y a lo que es el CRIF-CAN están ya con mecanismos de financiamiento en la región y seguramente eso haremos prontamente nuevas presentaciones donde podamos explicar ya a detalle los beneficios de estos proyectos yo llegaría hasta ahí y quedaría atento a cualquier inquietud de observación gracias muchas gracias doctor Caicedo por su intervención y otras palabras continuar con la agenda para cual ahora tenemos unas rondas de preguntas al chat nos llegaron un par de preguntas unas una dirigida al ingeniero Moreno que dice ¿cuáles son los medios de pago que se pueden adoptar para vender en otros países? doctor ingeniero Moreno por favor sí bueno actualmente existen medios de pagos locales en cada uno de los países y otros que se han ido internacionalizando uno de los cuales podemos adoptar es Paypal por ejemplo luego está Mercado Pago propiamente una pasarela de pagos adoptada bueno desarrollada específicamente por Mercado Libre que es una de las herramientas marketplace que se las comenté dentro de la exposición entonces podríamos sugerir principalmente Paypal y Mercado Pago otras que las cuales han tenido gran relevancia es Payu que es una pasarela de pagos de desarrollo colombiana y que está presente en Perú y también en Ecuador gracias así mismo le tengo otra pregunta también ingeniero ¿de qué porcentajes de presupuesto de una empresa se pueden dedicar para iniciar y continuar con una adecuación estratégica al comercio electrónico? bueno las estrategias en comercio electrónico dependen mucho más allá de un presupuesto las estrategias de comercio electrónico dependen de distintos factores como por ejemplo la tecnología que se tiene para poder desarrollar comercio electrónico como tal los medios de pagos adoptados la cadena de valor incluso la experiencia de usuario y la calidad de servicio que se le va a brindar al cliente si hablamos específicamente de presupuestos también tenemos que evaluar el sector en el cual se está desarrollando la empresa el tamaño de la empresa e incluso la experiencia de la empresa para poder hacer comercio electrónico todo esto va a evidenciar entre cuánto presupuesto tienes que invertir en una estrategia en comercio electrónico son distintos factores como podemos evidenciar sin embargo lo que se sugiere también es que de una un porcentaje del 5% de la estrategia bueno del marketing en general de la empresa inicialmente debería ir o debería estar destinado para un comercio electrónico en un momento inicial esto puede variar porque incluso empresas llegan a tener el 90% o el 80% o otras empresas que son 100% digitales tienen el porcentaje mayor dentro de los el porcentaje mayor de su presupuesto dentro de la estrategia en comercio electrónico pero como se lo mencioné depende de distintos factores el éxito de una estrategia en comercio electrónico gracias señor ingenieros también una pregunta para el doctor caicedo dice ¿cómo afectan las políticas tributarias al comercio electrónico en la región de la comunidad andina? muchas gracias por la pregunta en realidad la estructura tributaria fiscal no se ve afectada por el aparecimiento y el impulso y crecimiento de las operaciones de comercio exterior en el caso específico de comercio electrónico aquí creo que es importante decir que el comercio electrónico lo que busca es la facilitación de las operaciones tal vez ya en la estructura fiscal los países en algún momento podrían evaluar la posibilidad de ciertas iniciativas generales algún tipo de incentivos pero en modo general las actividades fiscales y tributarias se mantienen es decir el comercio de bienes o de servicios siguen bajo la estructura o el paraguas de las estructuras fiscales de cada país entonces los tributos se seguirán pagando con la diferencia de que estas operaciones son tal vez mucho más rápidas y lo que habría que generar es facilidades para los mecanismos de pago en términos de las oportunidades que genera el comercio electrónico pero en términos generales la estructura tributaria y fiscal se mantiene como digo las entidades tributarias de cada país deberán en algún momento revisar cómo otorgar más facilidades dada la rapidez en que se generan las operaciones de comercio electrónico y eso sí tal vez es un reto que tienen todavía los países para generar mayores facilidades a los operadores de comercio que utilizan los canales digitales para sus operaciones gracias gracias doctor hay una pregunta más que acaba de llegar al chat dice se acaba de hablar de la agenda sostenible y la agenda de gestión de riesgos y desastres que se está trabajando ¿qué papel juegan las organizaciones gubernamentales que están conectadas con empresas MIPIMES de la región andina? ya tratando de entender la interrogante que nos plantean bueno todos los aspectos están interconectados y un poco el gran reto que tienen las MIPIMES es poder escalar a la utilización de herramientas digitales y de este modo que también vayan acompañadas de mecanismos que les permitan sostenibilidad en el tiempo ahí creemos que es importante desde un inicio desde los organismos internacionales en este caso la comunidad andina hacer un acompañamiento muy riguroso al ejercicio de transformación de las MIPIMES en el aspecto digital sobre todo pensando que tengan sostenibilidad para generar tres aspectos claves calidad continuidad y cantidad en términos de los productos y las operaciones que se realizan a través de los mecanismos digitales tal vez pensando ya en otras herramientas que deberían irse incorporando en el tiempo eso habría que ir visualizando pero tal vez lo primero es que estas empresas puedan escalar en el tema digital y después ver la perspectiva de cómo darles la sostenibilidad en el tiempo efectos de que no decaigan en este interés de poder escalar en este el uso de esta herramienta y en corto tiempo estas empresas nuevamente regresen a su estándar original entonces hay que hacerlo paso a paso entendemos que la complejidad para las mi pymes es gran es complicado sobre todo desde la perspectiva del financiamiento si es uno de los aspectos que nosotros también adentro de la can estamos observando y sobre todo haciendo monitoreo de cuáles son las perspectivas en ese sentido y ver cómo impulsar ese segmento tal vez ya a modo comercial indicarles que en mes de julio se realizará el encuentro empresarial andino este evento busca impulsar y transformar las mi pymes para que se lleguen a internacionalizar y hay oportunidades gigantes ahí el evento este año se realizará en Bolivia y ustedes podrán buscar información que prontamente nosotros pondremos en las redes sociales a efectos de que las empresas puedan participar en este gran evento que como digo busca impulsar el desarrollo de las mi pymes y sobre todo su internacionalización Gracias doctor una última pregunta que nos ha llegado está dirigido básicamente en la cual dice si se está por implementar alguna normativa para incentivar o eliminar las barreras tributarias para aumentar el comercio electrónico en los países de la comunidad andina Gracias por la pregunta sí es una pregunta muy interesante porque tal vez uno de los retos que tiene todavía la región andina es trabajar en políticas armonizadas en materia tributaria si bien hay decisiones que están orientadas a evitar la doble imposición de tributos todavía hay retos para armonizar a nivel de cada uno de los países políticas en materia tributaria entonces eso es uno de los aspectos que los países y los gobiernos deben considerar efectos de generar mayores facilidades vemos que en otras regiones del mundo donde hay procesos de integración más profundo estamos hablando que la comunidad andina es una zona de libre comercio no hemos llegado a un proceso de integración más profundo pero en perspectiva si existe el espacio para trabajar este tema de políticas ya más de carácter fiscal viendo las singularidades que tiene cada uno de los países y sobre todo los retos ya hacia adentro que tienen términos fiscales hay que recordar que políticas fiscales siempre son complejas de determinar ya que son las que de alguna manera dan recursos a los países y cualquier modificación genera algún tipo de sensibilidad entonces como digo el desafío está en tratar de buscar la armonización pero al día de hoy lo que si hay mecanismos para evitar la doble tributación básicamente eso muchas gracias quiero agradecer a todos los panelistas y a todos los participantes por las preguntas voy a ceder la palabra a la licenciada paula reyes párraga ya es directora de la oficina de cooperación técnica y asuntos internacionales del ministerio de producción para que haga las palabras de cierre adelante director buenos días buenos días con todos en primer lugar hemos concluido de manera satisfactoria este webinar titulado digitalización de las MIPES como parte del trabajo sostenido que viene desarrollando nuestro comité andino de la micro pequeña y mediana empresa en primer lugar además agradecer a todos nuestros ponentes a las delegaciones de los países miembros y a ustedes emprendedores todo nuestro reconocimiento todas nuestras felicitaciones por el tan valioso trabajo y desempeño que vienen desarrollando y que por supuesto se ha visto en este exitoso primer webinar el objetivo que nos habíamos trazado que era justamente este intercambio de la información de conocimientos y sobre todo más importante de buenas prácticas que venimos haciendo en esta materia de digitalización definitivamente va a ayudar en los esfuerzos nacionales para nuestros propios desarrollos económicos sin duda la cooperación internacional es una herramienta que busca este tipo de intercambios y este proceso de fortalecimiento de nuestras propias capacidades por supuesto en el marco de la agenda nacional pero sobre todo y más importante en este marco de la agenda multilateral plasmada por nuestra comunidad andina les agradezco nuevamente por este tiempo conseguido en esta reunión por los aprendizajes compartidos y antes de despedirnos y clausurar esto también invitarlos aprovechar la oportunidad para invitarlos a un segundo webinar este va a estar relacionado a los MIPES en la industria 4.0 que se va a desarrollar básicamente entre el 15 y el 19 de mayo y ya en su momento en su oportunidad recibirán las convocatorias y la agenda para este evento muchas gracias y por supuesto seguimos en contacto desde esta presidencia pro tempore gracias muchas gracias por las palabras quiero agradecer a todos los participantes así a las autoridades y a nuestros especialmente a nuestros panelistas que hoy han dado esta charla muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y nos vemos en el segundo webinar hasta luego gracias a todos los participantes Gracias por ver el video.